A Coco Fernández y a la izquierda lo tenía el señor Flavio Mendoza, que se fue de Join. Me llamó la atención. Mirálo. Me encanta. Se toma en serio la alfombra roja. Es respetuoso del trabajo que hace la gente, que hace toda esta apuesta. Él respeta esto. Y eso me parece que es muy bueno. Impecable. Es un gran generador el de alfombra roja. Ahí está mostrando el cinto. De Gucci era el cinto. Pero era lindo la trama del urex del saco, del pantalón. Todo estaba lindo. Bueno, Flavio también es un ícono del teatro. Estuvo en ese teatro. También estuvo en la fiesta de la flor con su show. Y creo que Visto la lo llevó a trabajar allá. Sí, siempre. Sí, sí. Todos los años van. Qué bárbaro, Flavio. Estaba estupendo, Flavio. Divino. Estupendo. Vos sabés que yo recordí la parte de atrás del teatro. Porque donde maquillaban a las Mirta Legrán era en los camarines, pero de atrás de todo. En los camarines del teatro. Está impecable el teatro. Estaba divino esa parte. Estaban todas ahí. Lo mantienen muy bien. Bueno, viste que Ariel siempre cuenta de que eso era el palacio y la humedad, dice él. Ah, mirá. Y que bueno, después en su gestión lo dijeron, no, esto va a seguir funcionando y lo cambiaron todo. Está perfecto. Está valor y lo... Sí. Aparte es historia de lo que es Escobar, de los vecinos. O sea, se cierra eso y... Es una defensa histórica y la cultura, digamos. Exactamente. Es historia de un municipio y tiene la cultura de un municipio. Por supuesto. Por supuesto. Muchas cosas pasaron en ese teatro. Bueno, y también es una fuente de trabajo para todos. Hay muchas personas que trabajan ahí más allá de los artistas. Seguro. Ahí estamos viendo a nuestro querido Coco Fernández. Ah, coquitos. Bueno, a alguien que sabe de alfombra roja es Coco. Es Coco. Coco de Smoky. Potencia. Se fue, pero alto vuelo. Y con una camellia que dije, tenés que empezar a usar camellias. ¿En serio? Y ahí José Balosen le hizo una que la tenía puesta. Él estaba íntegramente vestido por José Balosen. Y las chicas, la verdad que no sé por quién. Ellas también. Estaban los tres en un cumpleaños. Hermosas. Felices. Fueron a ver la película. Virginia estaba impecable. Divina. Sí. Quiero un vestido como el de Virginia. Se lo vi puesto y dije, ay, qué lindo. No sé de quién es, pero... Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. Bueno, los tres en negro, divertido. Estuve con él. Yo estuve de compañeros de primera fila. Y la nena como creció, Dios mío. Yo le dije, Coco, préstámela para un desfile. Sí. La próxima pasarela. Me dijo que sí, así que... Yo fui al bautismo. Y la elección... No te puedo. Y la elección de negro, los tres, me parece que estaba buenísima. Que les quedaba lindo. Tenías diferentes versiones del negro. Sí, de tipologías de vestidos diferentes. Sí, diferentes todos. Muy lindos. Uno de los más... Creo que uno de los pocos black tank que había. Es verdad. Sí. De los invitados. Bien. Muy bien. Se quedaron hasta súper tarde ellos. Ah, es una joda larga ellos. Me encantó la onda. La onda y la energía. Los tres, ¿eh? Estaban inseparables. Sí, no. No se separan nunca. Pasaron un montón de cosas mientras estaban ahí. Porque vino una chica que les mostró una foto de cuando a los ocho años ella estuvo en el mismo lugar de veraneo con ellos, con su abuela. Ah, no, 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 no. La noche de historia. Muy familiar. Virginia estaba en las últimas horas en las cuentas regresivas para irse al Larín. Bueno, chiquita con ese cosanesco divino. Y ahí el destacado motivo de la reina. No, y aparte te digo, bueno, yo fui dos días antes a probarle a la casa el vestido a la chiqui porque ella siempre quiere probar y estar segura. Y hubo que achicarlo. Yo digo, chiquita, no podés estar tan espléndida. Nada, le preparé el yal y después, oh sorpresa, cuando la veo hasta buscó el tapabocas a juego que la había hecho y entró con tapabocas cosano. Estaba divina. Tenía las aracas tipo Lady Divina. Y vi que me encantan. Y ese azul eléctrico que a ella le queda tan bien. Y mirá las casualidades, cerré el desfile de ella con un vestido azul eléctrico, con lo cual... Bueno, obviamente después me mandó 320 Whatsapp. Ah, ¿en serio? Sí, que estaba reagradecida, que estaba contenta, que me encantó el evento. No, hay una puntualidad virta, cronometrado total, porque el evento ya estaba, que pagamos, que preparamos. Aparte hacía un juego con lo que fue el banner de... Ah, sí, es verdad. Y una Claudia Maradona que nos dice, a nosotros dos nos dice, a pasar el... Está llegando Mirta. Está llegando Mirta. Y fuego, cloco, cloco, cloco. Se abrió el auto, se bajó del auto, se hizo primera fila. Y después dijimos, bueno, se paró, dijimos, bueno, se va para el auto. Nos hizo así, se mandó por la puertita, se instaló en su VIP. Bueno, pará, después me tiró en cara, en el buen sentido. No me dijo, ¿cómo que no te...? Yo me fui porque estaba agotado. 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 Vos te fuiste y la dejaste a Mirta en el evento. No, porque yo pensé que la chica se iba. Y al otro día, Whatsapp. No, mi amor. Mirta se quedó dos horas.